Siempre el recuerdo vivirá en mí Momentos felices junto a ti Queriendo quitarle a la vida Tan solo un día más Tenerla junto a mí Yo no puedo soportarlo más No quiero más amanecer sin ti A Dios le pido que me lleve Me muero por estar de nuevo junto a ti Y tendré que esperar Y esperar hasta el último aliento Al final Yo no puedo esperar tanto tiempo Para volverla a abrazar No, 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 yo no puedo soportarlo más No quiero más amanecer sin ti A Dios le pido que me lleve No, 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 yo no puedo soportarlo más No quiero más amanecer sin ti A Dios le pido que me lleve Me muero por estar de nuevo junto a ti No, 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 yo no puedo soportarlo más No, 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 yo no puedo soportarlo más Gracias.